Hola que tal y bienvenidos a todos, estamos en un nuevo video de Ice Cream en modo extremo, ya me lo voy a pasar de una vez por todas Ok, como ven, estamos en modo extremo, dice Ruth camina a velocidad rápida, Ruth escucha todo, tienes un intento y la noche es más oscura, eso ya lo sabemos Vale, vale, entonces vamos a comenzar abriendo la ventana, voy a quitar esto y vamos a buscar la cuerda, ¿dónde está? ¿dónde estás? Ah, ah, aquí está, aquí está, aquí está la cuerdita Ok, entonces vamos a ponerla y ahora nos vamos a llevar el tirachiches ¿Por qué? Porque nos sirve mucho, tirachiches, tirachinches, como sea ¡Vámonos! Ah, ahí está Ahora, ah, no veo nada, aquí no apago las luces Ah, viene, 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 Ruth, vamos a pegarle en la cabezota, pero se lo aventamos No quiero gastar las municiones, ya que creo que me van a servir mucho para este modo Así que vamos a abrir la puerta Y voy a abrir esto, digo, a ventar esto, vamos a agarrar esto Porque nos sirve y nos vamos de aquí, a la caseta Ya estando aquí vamos a buscar el bidón Ah, ahí está, ahí está Ruth Ojalá no me haya visto Ah, sí me vio Ya sabía que me iba a ver Vamos a buscar el bidón de gasolina, que aquí no está El juguito de manzana, como yo le digo, aquí está tirado Entonces vamos a llevárnoslo Y, pero primero se lo voy a aventar en la cabeza Ya está, ahora ya que está tontado vamos a irnos Porque ya saben que si iré a la cafetería Entonces vámonos Ok, me voy a llevar el tirachinas bros Para ver si está aquí, aquí debe estar No, no hay nadie, no hay nadie, está muy oscuro, no veo nada Pero me voy a acercar Es que a veces aparece aquí en modo extremo Pero no, no está Estará aquí, debe estar aquí A ver si no me espanta, no, no está Ah, ahí viene, ahí viene Viene el otro lado No me había aparecido por ahí Pero bueno, ya viene, ya viene Lo voy a atontar acá Para que me dé tiempo de revisar en la basura Toma, listo Ahora vámonos a revisar la basurita Porque necesitamos el código ese Vamos a abrir esto y a ver A ver si hay algo Sale, en ese bote no hay nada Vamos a ver en este En serio, no hay nada ¿De qué clase de hack es este rot? La mayoría de veces me sale a la primera Pero les juro que no me está saliendo nada Aquí no hay nada Pero vamos a revisar Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos, vámonos, vámonos, vámonos De aquí vamos a abrincarnos la ventana Ahí está Ah, a ver si no me corto Listo A ver, ahí viene Tiene que venir Ven, ven Ahí viene, 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 viene Nos quedan dos botes de basura Allá adentro Debe estar en este Oh Esperen, voy a atontarlo ¿Dónde está el aceite? Aquí está, aquí está ¿Dónde estás, maldito? Muestra tu asquerosa cara Aquí estás A ver Ay Ven Ven para acá ¿Por qué no me sigue? ¿No me escucha? Voy a hacer un poco de ruido Tengo que hacer ruido Si no, no viene Ya vine, ya vine, ya vine Toma en la ca... En ese momento Cell sintió el verdadero terror Me esquivó ¿Pero qué le pasa a ese tipo? ¿Qué le pasa? Vamos a correr Con esto, con esto, con esto Le voy a pegar Le voy a pegar Le voy a pegar Toma En serio, nunca me había pasado eso Bueno, sí me había pasado una vez Pero ahora sí se pasó Rod Debe estar aquí Debe estar aquí Aquí está, aquí está Ahora sí vamos a abrir la caja fuerte Digo, la caja registradora Estamos viendo Donald Ok, está en turno Donald No pasa nada Ahí viene, ahí viene, ahí viene El tipo, ahí viene Vámonos, vámonos Le voy a pegar Con esto un poco más A ver si no leo un tumor en la cabeza Toma Es que en serio Necesito tiempo Necesito tiempo Para agarrar la moneda Es lo último Ya para irnos de este asqueroso lugar Donde no venden ni siquiera comida Tengo hambre Me moriré de hambre No venden comida Malditos Ahí viene, ahí viene Ahí viene Le voy a pegar con la moneda Y si le pego con la moneda Debe de funcionar Tiene que funcionar Es mi última opción Toma Ah Sí, funcionó Les dije Soy Tom Crack Vámonos Vámonos No me deja pasar Vámonos Quítate En serio Ya mero la cagaba Ya casi la cagaba Pero no importa No importa Si resto Vámonos Vámonos de aquí Hay que llevarnos Esto Que nos sirve de mucho Vámonos para el parque infantil Ok, ok Ya estamos en el parque infantil Y ahora Vamos a ver si está el tipo A ver si nos deja pasar No, no Ahí viene Toma Como ven No nos está dejando Así que voy a agarrar la moneda Y se me hace que la voy a pegar otra vez Para que me dé tiempo De agarrar la pistola Vamos a agarrarla Y vamos a aventársela en la cabezota Ya vine Listo Ahora sí Ahora sí Vamos Listo, listo Ya tenemos la pistola Así que le voy a disparar ¿Dónde estás? Ahí viene Ahí viene Toma Maldito Asqueroso Se ha desmayado por un minuto Así que nos da mucho tiempo Como que veo que la dificultad No cambia mucho en sí Aunque sí es más oscuro Pero sí Solo es más oscuro Ya Ya lo abrí Este tipo está muerto Como parece el exorcista En serio Parece que le pegaron un palazo en la espalda No miento No miento Tan solo Mírenlo Mírenlo Qué vergüenza Qué vergüenza Me agarró Ahora sí estás pidiendo piedad Por mí Bueno, bueno Se supone que ya está llenando Y ya tenemos el juguito de manzana Espero que no venga por aquí No tiene que venir por aquí O no sé la verdad Estaba desmayado Pero no sé si ya se haya acabado el tiempo Que no creo Pero bueno Vamos Vámonos Vámonos Dios mío No se ve nada No se ve nada ¿Será que está ahí? Esperándome No No está No está Ok, como saben Ya despertó Así que con la pistola Le voy a disparar Ya está Ya está desmayado otra vez Tenemos un minuto más Vamos a probar con esta palanca La izquierda La otra No, me tocó Ok, entonces Estos dos ¿Será? No, tampoco ¿Será esta sola? Tampoco Qué mala suerte Qué putas mala suerte Está en medio Ahí está Listo, listo Lo tenemos Lo hemos abierto Ok, ok Ahora toca revisar todo el parque Por dentro Por los jueguitos Ahora sí vamos a ver Aquí debe de estar Ya casi no aparece en este lugar Pero bueno Si no Debe estar en el barquito La concha de la lora Aquí tampoco está Aquí está la última opción Que es la banca La banquita Aquí está La llave Vamos a llevarnos la llave del guardia Agárrate, maldita Espérate Se mueve Se mueve Está viva No la puedo agarrar Listo Listo está Vámonos con ella Bueno, por lo que veo Está todo despejado 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 El tipo El tipo Toma Me estoy volviendo Bueno en pegarla en la cabeza Pero esto se necesita de mucho Vámonos 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 Corre, Forrest Corre Tú puedes Corre, perra Corre Vamos a aventar esto Aquí se me olvidó la pistola Así que voy por ella Todavía no viene el tipo No creo dispararle ahorita Ya tengo 8 balas Así que estoy muy bien Por lo que veo Muy, muy bien Vamos a cerrarle Y vamos al parking Ok, ok Vamos bajándonos A ver si viene el tipo No, no está aquí No lo veo Pero antes de dispararle a eso Quiero disparar Quiero matarlo a él Quiero noquearlo Porque si no me va a hacer Una molestia Me va a estar molestando Bastante Ahora Aparte no se ve Nada No se ve ni pelos En serio No se ve Ah, ah Ahí viene Toma No, no se muere No se muere En la cabeza Ah, en la cabeza Le tenía que pegar en la cabeza Ok, eso ya lo sé Es que una vez le pegué en el cuerpo Pero bueno Ahí está Listo Qué crack Qué crack soy Ahora vámonos Por el bidón de gasolina Porque necesitamos Llenar el carrito ese Llenando el carro Tururuturu Llenando el carro Tururuturu Necesitamos esta llavecita Esta mera Ahora sí vámonos Mamá, estoy conduciendo Y no tengo permiso de conducir Cuidado Vámonos con cuidado Esta vez no quiero explotar No quiero chocar No quiero chocar No quiero chocar Nada No puede ser Pero si estudié en Harvard Para conducir Siempre choco Siempre choco Ok, no importa Vamos a abrir Y vamos a buscar al Donald McDonald A ver ¿Dónde estás Donald Trump? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Aquí Ahí está Ok, es un señor Cuatro ojos No importa No importa Yo no discrimino A los cuatro ojos Vámonos Vámonos Recio Cuidado Ahí está Ahí está Dios mío ¿Por qué choco tanto? ¿Por qué no sé conducir? ¿Por qué soy un tonto Para conducir? En serio Vale, vale Hemos llegado a nuestro destino Ahora Nos tenemos que ir Vámonos Vámonos de aquí Tenemos que ir a la cafetería ya Cierro esto Y nos vamos Vale, vale Llegando aquí a la cafetería Es más fácil Creo que no está rota Así está, así está, así está Siempre me equivoco Siempre la cago Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Me meto por aquí? ¿O no? ¿O no? ¡Ay! Viene, viene, viene No La cagué La cagué La cagué La cagué Pues no importa No importa Lo intentaré otra vez Lo voy a intentar con la pistola Ahora sí, maldito Vas a conocer Vas a conocer Vas a conocer quién soy yo Vas a conocer quién es Byron, maldito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Ahí viene Muere En la mera Cabezota de mazapán Listo El cabezota de mazapán Se desmayó Pobrecito Está tan desmayado Y desorientado Ahora sí Vamos a abrir la puerta Bajamos ¡Uh! 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 Y pues ojalá que afuera no esté No, no está Así que La última parada del parking Ya llegamos Y vamos a la puerta 235 Que es la de siempre Bueno, bueno O la bodega 235 Como le quieran llamar Aquí adentro Aquí No está rota ¡Ah! ¡Ay! ¡Shit! ¡Qué mala suerte! ¡Muere, maldito! Ahora sí Listo Vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos! Vámonos, vámonos por las pinzas Las pinzas dobles Ojalá ya hayan eliminado ese bug A ver Vamos a recogerlas Me parece que sí No se ve nada Ok, ok Vámonos por el carrito, el carrazo Tengo el carrito en mi poder Nadie se meta conmigo Cuidado, cuidado La bronce me atravesó Con razón Ahí me quiere prestar un carro Bueno Vámonos, vámonos Ya que el cabello de mazapán Está inconsciente Nos debe dar mucho tiempo Para pasar el juego Ok, vamos por la llave Vamos a cortar esto ¡Muere! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Uh! Ahí está Ahora Oh, no, está la llave aquí Debe estar aquí adentro Aquí en esta cajita Aquí No la había visto Pero aquí está la llave Supongo que en modo extremo Es donde sale Únicamente Agárrate Maldita llave Agárrate Listo Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahora sí vamos a salir de aquí Vámonos Vámonos para arriba Hay que subirnos para arriba Mira, Mendeja Te explico Aquí está Ahora Vamos a ver el carrito No, el carrito No, mejor no Lo he pensado bien Y mejor me voy caminando ¿Por qué? Por aquí puede andar El rod No, no No voy a tener confianza Tengo miedo El rod Ahí viene Muere Siempre digo muere Y nunca muere Porque no haces caso A mis palabras Desgraciado Pues ya teniendo la llave Vamos a dirigirnos Al barrio Chino Gordito, gordito Estás bien Vengo a salvarte de nuevo Una vez más No pasa nada Gordito Comelón Me moriré de hambre En serio No te enojes No te enojes Gordito Siempre te digo de cosas ¿Verdad? Pero Hoy Hoy estoy de buenas No te voy a ofender tanto Cerdo No se ve nada No se ve nada Y por qué está viendo A la nada Si se ve todo oscuro Ok Entonces ya salvamos Al gordito Gordito Vamos a agradecer Con su licuadora fea Esta canción Siempre me hace bailar Bueno chicos Suscríbanse Y dejen su like Por favor También comenten Y compartan El video Si les gustó En serio Siempre los veo Los adoro Y Chao Que te llevo No se ve nada Como Chau No se ve nada ¡Gracias!